¿Quién sabe que creo que se perdió un niño? Métete, métete que creo que se perdió un niño ahí. Ahí del... Métete, métete que creo que se perdió un niño. Métete, métete que creo que se perdió un niño ahí. Métete, métete que creo que se perdió un niño ahí. Ya los grandes, sí. Caprino, ovino, porcino, 3 a 5 mililitros. Pero grandes, esos son chicos. Ponle dos, ponle los dos. No creo que les haga daño. Dicen que si poquito es bueno, más es mejor. Sería mejor que yo la agarrara y... ¿Qué hago? ¿Sí le entró algo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí le entró algo, ¿qué? ... ... ... ... ... ... ¡Hey! Gracias. Ya está bien Bien educada Ya sabe cómo agarrarlos Se levanta Borregos de 60 A su madre Ojalá ya sí me ayudaran Mis hijos Pues el varón Porque está en Estados Unidos Esta borregita Esta Me daba Dos ochocientos La misma señora La misma extra Pensionada Sí, así ya van protegidas No, comen De lo lindo No, y te digo Yo los tengo Puro alimento A ver ahorita Cómo lo voy a hacer Porque va a ser Más consumo de alimento Y no tengo lana La perra Yo compré 5 mil pesos de alimento Ya se lo mamaron Cuando inyecte No le de derecho Ah no Sesgado Ese se levanta El cuero Ese se levanta El cuero Eso también Es bien bueno Ah Todo lo que come Me dijeron También la de Closantil Igual Pero esa es Tomada Esa la tenía Desde los marranos Eh Para su madre Pero dice mi hijo Que se aguanta Ajá Vete Vete para allá Quítate Quítate Hola Chau Es Chau Chau La mamá de esa borreguita chiquita debe de pesar 80 kilos. ¿Eh? Esta ni la va a creer usted cómo se van a poner de hermosa la visibilidad con los de la pata. Esa va el pinto. Dice que trae grano en él. No, el pinche chivo tiene la pata bien podrida, que aún no he podido con la pata. Voy a curarlo por lo mismo que te digo que no puedo. ¿Y qué le pone en la pata? Pues no, ahorita no le he puesto nada. ¿Pero qué les pongo esto? Pues le lavo con... y les pongo azul. Descubrí una medicina, además que está cara. Ah. Se llama Maxplor. ¿Maxplor? Maxplor. 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 Es un antibiótico. Maxplor. 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 Ponte aquí, ponte aquí. No te di los cortes, los pezuñas, pero... ¡Gracias!